aquí no hace todo se paga y las cabezas no son iguales y el revés o las cabezas no son iguales vaya que me peguen una jodida a mí que me peguen una jodida a mí yo no le voy a hacer nada pero me voy ante un brujo me voy ante un brujo y le digo mira fíjate que fulano me hizo esto y esto tiene cuánto me voy a ganar bueno te voy a ganar mil pesos va a hacérmelo inmediatamente le meten un zambunango patero hombre que los zambunanos comen patos en las lagunas para la que lo meto yo no lo voy a hacer nada pero pero como la cabeza a mí yo soy coco es que me peguen una jodida a mí solo me voy ante un brujo y como yo sé a donde hay personas que trabajan si es que yo sé allá en corosal allá en corosal yo mire un hombre que andaba con pijama de esas pijamas que le ponen las mujeres panzonas le había metido un zambunango en la panza ya no se podía poner pantalones ni camisas porque no había camisa que le quedara entonces compro una pijama una pijama de esas que ponen las mujeres panzonas y caminaba con aquella panza abierto en la calle está preguntando a chancho loco que ha sido un casado no puedo olvidar cómo encendimos ese fuego en esa hornilla mi amor te amo baby i love you forever chancho loco mi amor cuando va a volver a hacer esa danza y ese quiebre de cintura que hacías mi amor me dejaste loco es mujer es combo te amo más que te parecen espinoza paz es combo no no esa no es mujer es combo es puro combo es que la voz de la voz de hombres se conoce la voz de mujeres clarita es macho 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 vaya pues vaya pues quiero ver un besito de juana y chancho loco solo son paja un besito de la lengua un besito de borral esa boquita ponlos ay no quiero ver ahora quítale esa toallita las piernas no a mí hombre quítasela 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 un saludo para bacano desde houston texas para bacano y para borola y para don blas hola 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 mon bol Emperor hijo helicopter chancho loco Train chancho loco hombre ğan una una tortuga para que todos las vacas Sí, un chapuznango es un pato. Un chapuznango es un pato. Un chapuznango es un pato. Un chapuznango es un patero. Hola, mi amor. Mira, aquí estoy con la casa de Mariela, mi amor. Vení, mi amor. Toro, Toro, Toro. Te quisiera hacer una pregunta. Este es un malo de la boca porque suele escupir sauce. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Estás malo? ¿También alguna medicina? Me explican a la gente. Pendejo. Ya hemos tenido audios a morir. Ahorita el Toro va a contar una historia. Cuando él trabajaba. Cuando él trabajaba en los campos bananeros. El Toro. Esos son pendejos. Antes mandaron un gringo de Estados Unidos. Aquí a los campos bananeros. Se llamaba Mister Gross. Mister Gross. ¿Era amigo tuyo, Toro? ¿Era amigo tuyo? Era gringo, pero no podía hablar como nosotros. Pero no era amistoso, no. No. Él no entendía. Él no hablaba con nosotros. Nada, nada, como nosotros. Nada. Julio. Pero lo mandaron de mandador. A la finca bananera. Ajá. Sí, era mandador. Mandador general. En todas las fincas. Era el mandamás. Era el mandamás. Era gringo. Pero él no podía hablar nada como nosotros. Nunca le invitó a una especie a usted. No. En aquel tiempo valían un fresco. Sí. En aquel tiempo valían diez centavos. Por un peso daban diez frescos. En aquel tiempo. Ajá. Pero lo que le dio por andar Toro, si como usted se llevaba bien el hombre. Sí. Era gringo. Yo estaba hipotón. Pero él le hablaba inglés a usted. Inglés. No podía hablar nada, nada. Se llamaba Mister Gross. De mí. Estamos aquí o estamos allá. Entonces. Ah. El toro. 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 Bueno. Me comentaba a mi hermano que allá en Copán hay una piedra en una quebrada. Piedra grande. Y que ahí están los nombres de todos los apautados de Copán. Eh. ¿Sí? ¿Será que en Copán hay muchos apautados? A morir. A morir. Todos los ricos de Copán. Y en Tocoa no hay toro. ¿Cómo? Aquí en Tocoa no hay. Pues deben de haber, deben de haber apautados aquí en Tocoa. Bueno. entonces mi hermano fue a Copán con esa mujer se lo llevó a Teresa a Copán y se lo llevó a la quebrada donde está la piedra a bañarse allí gracias Lidia Guillén, muchas gracias se lo llevó a la quebrada donde está la piedra a mi hermano a bañarse entonces le dijo a Teresa, mira la piedra que te digo ahí están los nombres de todos los apautados que hay en Copán y mi hermano le dio todos los nombres oiga, desde el pie de la piedra hasta arriba todos los apautados ahí están los nombres de todos los que son apautados en Copán unos que ya se los llevó el diablo y otros que no se los ha llevado pero ahí está el nombre ¿qué pasa toro cuando un pactado ya no le sirve al diablo? bueno, el diablo tiene poder transformar la gente el diablo a una mujer la hace vaca y a una muchacha la hace vaquilla así como Andrés, ¿cómo la haría? bueno, la hace vaquilla vaquilla, una vaquillita una vaquillita no, pero yo no voy a los Estados Unidos o para España ¿por qué no hay todo para los Estados Unidos? dime que me llevan y yo que voy a los Estados Unidos ¿chancholoco es que ir para los Estados Unidos? no, no, no me voy para el de... no me voy para el de... no me voy para el de... allá se trabaja duro mi madre ya también aquí no, no, no yo que voy a ir a los Estados Unidos dime, ¿qué va a ir para la usa usted? yo no si de allá de los Estados Unidos ¿qué vives para la usa? hay mujeres en los Estados Unidos que me llevan para los Estados Unidos pero no, yo que voy a ir allá es cierto, porque está a la media de Estela Ruega lo llevaba y usted nos piso de mis tierras en Honduras usted la Ruega lo llevaba y usted nos piso de mis tierras en Honduras yo no soy cringo para vivir en los Estados Unidos no, la tierra de los cringos es en Estados Unidos yo no 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 trabajo así, honestamente ahorita voy a ir con los... con los... con los... amigos, amigos, tranquilos un ratito más dejando que el toro... es que el toro cuente historias y a la gente le gusta pues no, yo me he hecho esta historia de una sisimita que se llevó un hombre que andaba tirando ¿dónde fue eso? ah, dije que eso fue yo creo que fue en un lanche dije que ese hombre dije que él era tirador dije y él dije que se tiró por una quebrada por un cañón de dos montañas que quedaban así empinadas y él se tiró por todo el cañón iba por la quebradita, dije y cuando él iba caminando pero estaba bien internado en los más inhóspitos de la montaña ¿en la selva? en la mera selva, sí ajá dije que este... lo que él miró es que le extrañó algo que miró unos bultos de justes dije a las orillas de la quebrada de la quebrada por el cañón miraba esos bultitos de justes así y entonces él iba con su ribleta en el lomo iba viendo aquel miró primer bulto y dije que rabia ese bulto de justes y que recogería eso en aquella montaña pues... ellos se comen el bulto el bulto es alimento claro que estaba estaba en un solo bulto así como que los habían recogido ajá a los tres bultos de justes sintió un miedo él como una... como escalofrío pues sintió y entonces pero había un paderón así y arriba de aquel paderón había una cueva pero no se miraba muy bien porque había montes y como que tapaba así la cueva ahí estaba y entonces estaba aquel paderón así entonces cuando él sintió aquel gran miedo así se quedó así como... como suspenso y le dio por ver así para arriba y queda viendo aquella cueva así y cuando cueva va mirando aquella que hace sinimita que solo lo quedaba mirando así pero los ojos se miran como rojos los de aquí así sinimita es como un mono gigante es como una cumpia grande pues pero es una mona grande ya ya que camina en dos patas grande ajá y esta se va viendo aquella animalas peludas toda aquella animal lo quedaba mirando así con los ojos rojos así ajá y cuando acuerdas aquel hombre se quedó hipnotizado solo mirándola así ya no se movió ya solo vino aquella sisimita con el sisilita en el lomo aquel hombre hipnotizado no tuvo valor de ni de toqueja que el libre no hombre se va a acabar esto se bajó la sisimita lo hipnotizó se bajó la sisimita solo agarraba y echándolo al lomo se lo tiró al lomo el cami muchas gracias el cami y lo se fue a la cueva mira y lo sacó a la cueva hijo de puya y ahí lo metió a aquella cueva que tiró aquel riflito cuando lo agarró a la sisimita se le cayó el riflito del lomo y cayó a la orilla la quebrada hasta en el agua cayó aquel riflito y entonces ella se lo llevó y lo metió dentro de la cueva y aquel hombre ella metió allá pues no hablaba mudo aquel hombre vino la sisimita y solo lo metí como era hembra la sisimita y esas animalas se enamoran de los machos que le tuvo miedo igual que la le tuvo miedo el macho de la mujer entonces vino la sisimita y la sisimita venía se le abría así la sisimita y le hacía así que le diera ahí para el animal la sisimita el bojo solo le volteaba el animalita pero como el mismo miedo se le puso como moco de jolote que era mejor se le agachó solo se le agachó la sisimita porque el miedo pues estaba cargando cuando entonces ella viene él y ella miró que no que no reaccionaba entonces viene y no solo se fue rápido y fue a buscar una fruta una fruta rara que solo ellas las conocen una fruta maría grande que parecía como granadilla aquello de montaña pero una fruta era para que se le enderezara la estaca ajá y entonces pues esa fruta era como afrodisiaca y cuando viene y se va ella rápido regresa con aquella fruta que se la da y se la aparte aquí y se la da que se la coma entonces él empieza a comer solo se comió la fruta y entonces ya se le enderezó la palanca papá se le endereza la palanca y ya cuando se le endereza la palanca ya este oído ya viene como que le bajó apetito de de agarrar aquel animal aquel animal la vieja y ya vino ella ya se le abrió así y eso le dice chacuá 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 oiga bien dándole riatas y entonces bueno ya jodido ya la jodida que solo blanqueaba los ojos ajá la 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 y esta es una mano la fue a sacar del porque la estaba atrapando aquí los jodidos ay ay le se le cimita alegra la jodida enamorada del jodido se le tía rico la jesimita por el psiqui psiqui alegre joderándole chacuá 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 dándole 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 volándole candela oiga chacuá 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 y resulta que cuando acuerda ya él ya se quedó allí pues y venía la jesimita y se iba y como las jesimitas tienen una gran fuerza que agarran unas piedrotas así y a casi a media cuadra le pegan en la mera cabeza un venado así a gran grande currúnca y tienen un gran pulso ya puede ir pues a media cuadra un venado sale en la mera frente allá cuando nos paran las patas quedó el venado y ella solo carne come y agarran aquellas frutas y las llevan para allá y eso le dan de comer a los que tienen allí y como tenía ese jodido ahí y ese jodido el marido pues le daban solo carne cruda aquellos tocos de carne cruda y aquellos ios comiendo y ahí adentro de esa cueva había una fuente de agua y allí pasó un vertiente y allí bebían agua agua fresquita y tranquilo pero el hombre estaba encantado con puro significado y entonces allí era grande ya donde tenía el hombre y allí estaba el gran salón así y bien bonito entonces allí había aquella quebradita allí tranquilo y allí tenían el puestecito donde dormían y aquel hombre ya no se volvió a mover de allí allí se quedó y allí se quedó y luego no se quedó y luego no volvió a la aldea y la gente preocupada bueno y que se haría mi hijo decía la mamá que no volvió y los hermanos mi hermano dónde está pues no y fue pasando una semana y fue a Benadiard a tirar a esa montaña y no volvió acá pues no vinieron y buscaron este no pues hay que no pues ni sabía dónde estaba pues porque no sabía para qué montaña fue pasando el tiempo y aquel hombre se fue quedando ahí y se le fue creciendo el pelo aquel hombre se le fue creciendo el pelo y la barba y el bigote y ya ni se conocía aquel hombre estaba haciendo como un animal y la ropa se le desguabiló todas, ellos son milacheros y ya no servía para nada a mi se me hace que este chancho loco ha mirado películas de Tarzán cuando acuerdas ya pasó aquel tiempo que no aparecía aquello como al año como al año como al año de estar aquel hombre metido ahí en aquella cueva con aquella jijimita y todos los días miren la topaba el jodido ese la jijimita era la mujer pues sentía rico la jijimita y entonces ya tranquilo pero aquel hombre estaba dundo y aquel hombre se salía por rato cuando se volvía de estar en aquella en aquella metido ahí adentro y se quedaba en la plancha aquí afuera solo mirando así así pero frigidito así mirando así para afuera así aquel hombre que ya estaba a acabar pues estaba ahí lo había quitado si estaba a acabar entonces ya estaba enotizado ya no tenía huevos de tirarse para abajo porque ese animal lo tenía enotizado él tenía miedo y a aquel animal lo agarraba unas currucas y le decía los venados en la mera frente solo paraba en el culo aquel venado donde caía ya caía aquel venado con las patas y ya nomás lo recogía aquella jodida y se los tiraba al lomo y ya iba a pelar aquel animal y darle carne a aquel jodido iba de carne carne cruda carne cruda de venado y como era gran selva ya habían animales pecuintes, venados, guastosas, chachalacas, pavas todas papadas y de todas cuando acuerda ya es como el año dicen las familias hay que ir no, no fue la familia sino que fueron dos jodidos más que se fueron así a tirar y por suerte se fueron por ese mismo cañón al daño de estar ese jodido en cerrado fueron por ese mismo cañón ahí van y ahí van y ahí van y cuando acuerda llegan allá donde están allá van mirando pero ya no había ajustes ni nada sino que solo se fueron así mirando y ya cuando acuerda quedan viendo así y les da por ver aquel padrón y ahí es donde estaba el animal ahí estaba y van viendo el hombre por suerte esa animal les juro que estaba adentro y él estaba en el planchón así pero ya estaba con el pelo largo para acá y el gran bigotón así fue animal y aquel hilanchiro de la ropa le colgaba toda el chuca y ya solo que así se vieron mirando así puros caldíguas y así triste tonto y aquellos miraron este hombre este hombre este hombre que está ahí le dicen que raro este hombre parece que fuera como como si se inmite ¿verdad que es este? ese hombre ese hombre en ese padrón en ese planchón yo creo que ese hombre se parece con aquel que es este ¿te acordás vos? que hace como un año un hombre se vino a tirar acá y se desapareció y ahora yo como pareció no será ese ¿vale? pues a saberle fíjate que deberíamos ir a dar cuenta de las autoridades allá al pueblo para que vean a ver que es lo que pasa con ese hombre yo creo que ese de Cerde pues vienen y se van no le hicieron nada solo se regresaron y se van a contarle a la mamá y a los hermanos que había un hombre que se parecía pero estaba todo peludo que parecía que lo habían visto en algún padrón y ya hubo un año y ya hubo un año y entonces que se fue y buscaron los soldados y se van aquellos soldados armados y a buscar a aquel hombre y ahí van por el mismo cañón y los mismos tiradores los llevaron eran los guías de ahí y ahí los llevan y ahí los llevan y cuando acuerdan ya llegan ahí a la mera puerta de la cueva y entonces ya el hombre ya ya el hombre ya se había metido ya estaba adentro cuando llegaban pero por suerte la ese animal la sisimita no estaba quería que andaba cajando a saber diablo pero no estaba en ese momentito y se fueron aquellos hombres bien armados con unas crujas de linterna y se van alumbrando se van metiendo aquellos hombres aquellos soldados por aquí unos tres por aquí tres por acá y se van aquel cuevaverón metiendo y metiendo que habían parado para adentro y hasta que alumbrando y listo porque aquellos animales los atacaban porque animales de lejos los mataban y era así como María Chichoy así ahí resulta que lo hallaron aquel hombre abrigidito allá en el fondo de la cueva así agachadito así estaba y el cuevado aquel hombre así todos los peludos que le colgaban aquel pelo así y lo van viendo quitarle y nos miraron quitarle y nos miraron quitarle y levantarle la cabeza y le dije no está la sisinita no está se puede bueno saquémoslo rápido puede hacer que venga a animar la vieja le vamos a tener problemas y lo agarraron y le levantaron la cara se le inclinaron así para arriba y ya lo miraron este es mi hermano lo que pasa es que está todo peludo este es mi hermano mire mami aquí está a ver que fue lo que le pasó llevémoslo a ver porque está metido en esta cueva y lo sacan aquel hombre y lo llevan y lo llevan y ahí van con aquel hombre y ahí van y ahí van y entonces lo llevaron para de vuelta para la aldea y ya ya que enfermo aquel hombre que no hablaba mudo aquel hombre estaba a acabar y ya cuando acuerda ya como a los como a los quince días de estarle haciendo pues echándole agua florida y ese se coronada y el demoniado entonces haciéndole fomento y llorando por el y todo eso y todo eso se le fue lo bañaron con agua bendita y entonces ya se le fue como como yendo esas mierdas de demonios y ya esas cerotadas ya se fueron desapareciendo poco a poco y ya el hombre ya como que empezó así ya de vuelta y ya ajá ajá y contame que te pasó pero ya lo habían resurado y ya todo ya estaba lo habían cambiado ya estaba normal el hombre y ajá le dije y contame que pasó mire mamá le dije yo le dije me fui por esa montaña le dije tirándole ya le contó que había visto un bulto de jute y más adelante otro bulto y en el tercer bulto allí se había quedado hipnotizado y la dicha sisimita lo estaba mirando allá y que esa lo había agarrado ni el valor de agarrar el rifle y pegarle un balazo quedó y entonces pues allí hallaron esos tiradores cuando se fueron a buscar a ese hombre hallaron el rifle ya todo enmojecido como allí le había pasado hasta que el siguiente deja quebrar y como era pesado no se lo arrastraron un año y entonces estaba enmojecido aquel rifle viejo y entonces pues ya ya lo curaron al hombre y ya se sanó pues eso sucedió allí parece que en Olancho fue esa pasada o sea que si a usted para cualquier hombre que agarre un sisimite lo vuelve tonto que las sisimitas se enamoran de los hombres lo llevan si se enamoran de los hombres porque ellas como son mujeres en la mente de ellas son mujeres pues no son mujeres son animales son hembras son hembras son animales y mira que uno tiene viril pues entonces ya tratan de toro ya usted nunca lo atrapó una sisimita toro no no pero si se llevan las mujeres se las llevan las sisimitas se llevan macho no lo pasan haciendo psiqui psiqui toro si se lo llevan si se lo llevan ah y las sisimitas las sisimitas hembras se llevan los hombres y las sisimitas el sisimite macho se llevan las mujeres y el itacayo toro el itacayo es otro el itacayo es es hombre pero es gordo es un hombre salvaje es un hombre salvaje es un hombre es un hombre donde han existido los itacayo toro es peludo donde han existido esos los itacayo es peludo el itacayo es peludo si vive en las grandes montañas casi hay como en las serpas grandísimas como de del himalaya por allá de mi nunca le agarró el itacayo a usted en las montañas el itacayo y el duende también le gustan las mujeres al duende le gustan las muchachas al duende es una mona maravilla y le manda acá también le mandan a tocar guitarra a los hombres le mandan a tocar guitarra le mandan a tocar guitarra llevamos con los audios otra vez la rueda se lleva a un hombre le mandan a tocar guitarra pero tiene que ir bien cambiado bien arreglado y llevar una buena guitarra nueva y no pueden tocar guitarra y que si lo maten a tocar guitarra no me ha estado con el duende entonces no le ha tocado como es que le es el perrito que anillo loco wow 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 tiene que aprender como es que le es el perrito wow wow tiene que aprender wow 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 ay huaputa me lo odio Jajajaja uu. ai 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 a ya agarró la boca wow 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 jejeje ajajaj ajajajaj todo muy duro esta boca ahí se va a topogarlo Ricardo Fuentes hablemos del Itacayo las patas son para atrás o para adelante o es el sisimite y los cacayales son para adelante